El 24 de noviembre del 2009, John Jones, de 26 años de edad, se encontraba explorando por primera vez dentro de una cueva conocida como Nutipurti, o Cueva de Masilla de Nuez en español. Se encontraba sumamente emocionada por la experiencia que viviría ese día. La cueva había sido explorada anteriormente por alrededor de 5.000 personas, pero lo que parecía ser una exploración segura pronto se convertiría en una pesadilla. Por desgracia para Jones, entró en una parte de la cueva inexplorada y para su desgracia quedaría atrapado de arriba abajo cuando se arrastraba a través de uno de los estrechos túneles de la cueva. La estrecha abertura en la que entró Jones era prácticamente vertical, quedando totalmente atascado en aquel lugar. Después de un rato algunos de sus compañeros llamaron a los servicios de salvamento, pero cuando estos llegaron se toparon con un problema, ya que Jones al estar de vertical cuando intentaban tirar de él sus pies chocaban con el techo y tirar de él al revés podría haberle partido las piernas, cuyo shock podría ser fatal. Mientras esto pasaba, Jones debía soportar los efectos de estar boca abajo. El grupo de salvamento trabajó 26 horas para liberarlo, pero la forma del hoyo donde estaba Jones era uno de los mayores obstáculos. Sin embargo, en un momento había podido liberar a Jones de la grieta, pero poco después cayó algunos metros en el espacio estrecho cuando falló una soga que lo sostenía, haciendo que su cuerpo se atascara aún más. Varios intentos más de rescatarlo fracasaron. Cada vez que tiraban de la cuerda, Jones gritaba de dolor. Lamentablemente el cuerpo humano no está preparado para estar boca abajo por demasiado tiempo, así que tras 28 horas en esa posición, Jones quedó inconsciente y finalmente murió. Después de la angustiosa muerte de Jones, la cueva fue clausurada y al día de hoy permanece prohibida para cualquier persona. Pero lo que más sorprende es que el cuerpo de Jones continúa en el mismo lugar en el que falleció. Esto debido a la dificultad para poder sacarlo y al riesgo que esto implica, convirtiéndose así la cueva en su tumba para la eternidad. Esta foto de los pies de Jones fue la última que se tomó poco después de fallecer. Sin duda una historia aterradora y muy triste. Pero ahora quiero saber tu opinión. ¿Sabías de este caso? Y si es así déjame tu comentario. Y si este vídeo te ha gustado no olvides compartir, darle me gusta y suscribirte al canal. Muchas gracias.